Música 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 Es la hija de cónsul de Gran Dinastía en tentación Johan Andrés Rubiano es su montador Música Número 2 Trollana de San Marcos Con el número 2 Trollana de San Marcos Samaritano de Villa Elvira En viajera de Santa Isabel Música 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 Número 3 Luna de Palma Seca Música La hija de Fantástico de las Huacas en rondalla Juan Gonzalo Franco es su montador Música 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 Número 4 Huaca Huaca Número 4, Huaca Huaca Aarón del Jazmín por Princesa de Villadriana Monta Gustavo Ortiz Monta Roberto Carlos Arias Monta Eduard García Lescano Corrección Eduard García Lescano Número 5, tentadora de Barcelona Número 5, tentadora de Barcelona Tentador del gran chaparral en Juana de Compostela Monta Alex Cano Tentador del gran chaparral en Juana de Compostela Están observando el gran campanato El gran campanato de esta mundial en la modalidad del trote galope en las hembras Número 6, Bárbara de Maravélez Hermano Sol de Villa Melena en Anarquía de A.I.N. Monta Gustavo Ortiz A.I.M. Montaže A.I.M. Monta con el número 7 Romana de la Linda primoroso por Jesse alguna navega en esta competencia a ver vamos vuelve entonces Roberto Carlos Arias con Romana de la Linda primoroso por Jesse Roberto Carlos Arias Hernández número 7 Romana de la Linda es la primoroso por Jesse Juan Carlos Arias su montador no con me Número 8 Con el número 8 Fantasía de la Mía Emperador de la Mía Por derrota de la Mía Fantasía de la Mía Era il nube del trenador de la Mía Interrota de la Mía Fantasía de la Mía Sosom종 Número 9 estará en movimiento protagonista Una hija de encanto en luz de luna Monta Raúl Cardona Kesepp La hija de encanto en luz de luna Raúl Cardona es su montador Número 4 para la llego de nombre Huaca Huaca Registro desde occidente en la ciudad de Cali 89 meses de edad color serbuno Una hija de Aarón del Casmin fuera de concurso En Princesa de Villa Adriana Tairona del Paso es su abuelo materno Su criador Abacú Calderón Cabrera Propiedad del Casmin y Pasta en el Porvenir En Cundinamarca Monta Eduard García Lescano Número 4 Huaca Huaca Me invita a asumir especial a todos los amigos en Panamá A Sofino by Friends En Clayton Última feria del año en Panamá En Ciudad de Panamá 2 de Diciembre La última del año Nos invita a la gente de Asofino A Sofino by Friends En Clayton, Panamá Nos envía un saludo mío especial Don Pablo Saldarriaga Moreno Allá en Copacabana Al departamento de Antioquia Gracias por la transmisión Por estos días de buena transmisión Saludos a toda la mesa Igualmente Pablo Muchas gracias Un saludo cordial A ti y a tu familia Allá en Copacabana Departamento de Antioquia A sofino de Antioquia Rom Итак A sofino de Antioquia A sofino de Antioquia Saldarriaga A sofino de Antioquia Seglu cercano Rom Con el número 8, Fantasía de la Mía Con un registro de aldecilla En Río Negro, departamento de Antioquia Castaño, de 53 meses de edad Su nega y emperador de la Mía En derrota de la Mía Su abuelo materno, timón de Santa Mónica, fuera de concurso Su criador, la Mía, propiedad del mismo Y pasta en las pesebreras de la Mía En el departamento de Antioquia Monta Adolfo Montoya y Saza, número 8 Fantasía de la Mía Lo normal dentro del reglamento Fedequinas Es tener 6 ejemplares en la pista Primer y segundo lugar de los diferentes cortes de edad Pero acá, acá tenemos 10 O sea, del sexto, séptimo, octavo, mejor dicho Son ejemplares menores Que denominan ellos en Confepaso Y noveno y décimo ejemplar Son las procesos de adiestramiento En 36 a 48 meses de edad Es que las categorías regulares en Confepaso Tienen por edad dos categorías más Como tienen la schooling de 31 a 35 Y la de mayores de 101 meses Entonces ahí se divide Por eso vemos más ejemplares Siga de la Mía Valle Dupar nos espera En la 34ta Feria Nacional Equina Febrero 22 al 25 de 2018 En el Coliseo de Ferias Pedro Castro Monsalvo La Nacional A ritmo de Vallenato De una mundial Juzgada bajo el reglamento de Confepaso Hacemos la aclaración Que todas estas yeguas Ya pasaron por las pruebas Que el reglamento exige Y en el reglamento Es muy claro Las normas Y los puntos Que se bajan Aquí hay yeguas Que cumplieron Con el orden de las pruebas Como lo pide el reglamento Y hay una yegua Que no nos cumplió Como lo pide el reglamento Entonces cuando llega La calificación final Todos los jueces Tuvimos en cuenta Que esta yegua Comete faltas Que son Que le bajan puntos Ocho puntos Por girar al contrario En el galope Y ocho puntos Por cejar al contrario Entonces esa yegua Pierde puntos Y eso baja La calificación Cuando los jueces Llaman a comparación Deben pedir Tres jueces De los cinco Los mismos ejemplares Como hay Esa diversidad En el grupo De yegua De buena calidad Lógicamente Entra El detalle Que no hay comparación Entonces cada juez Toma su tabla Y lleva finalmente A la mesa técnica Finalmente queda El grupo calificado Y se califica Por la yegua Voy a iniciar Voy a iniciar Por la yegua Que hace La mejor prueba Y la yegua Que en los dos andares Fue más exacta Porque es una yegua Que tiene la habilidad Para presentarle El examen Trotando y galopando Sin bajar puntos En ninguno De los argumentos Siendo una yegua Correcta Siendo una yegua Que en ningún momento Perdió sostenimiento Ni estabilidad Y que conserva Cadencia Agilidad Y galope La gran campeona Mundial Del trote y galope Año 2017 La yegua Que porta el número Ocho Por favor Póngala en movimiento Esta yegua Entra Trotando Clara Miren la yegua Trotando Ahora desprenda La galopar Esta yegua Hace el galope Y hace los giros Correctos Con la misma Sincronización Con la misma facilidad Y en la tabla De puntaje Por todos Fue observada Como una de las yeguas De arriba La yegua Número 4 La yegua Número 4 Esta yegua Tiene virtud En la cadencia Una yegua Que tiene un bonito estilo Una yegua Que tiene suavidad Presenta sus pruebas En orden Cuando a la yegua Se desprende a galopar Es una yegua Que desprende con facilidad No con el mismo galope De la otra yegua En la reunión Pero es una yegua Con ejecución Y con orden La yegua Con el número 7 Por favor La yegua Con el número 7 Una yegua Que tiene Claridad En el trote Una yegua Que tiene suavidad Y conjunto De las dos yeguas Si ven esta Es la yegua Que ya en el punto Del galope Del galope Desprende a galopar Le falta Un poco mayor De suavidad La yegua Se nos alarga Un poco Y ocupa Esta tarde La primer finalista La yegua Número 6 Una yegua Que tuvo dificultad En la prueba En la prueba En la prueba La yegua Hace el 8 Cuarta finalista Gracias a las otras Y la posición Y la posición exacta Para poder colocar Y ubicar la yegua En la prueba individual Y ese es el reglamento Que como el paso rige Y a ese reglamento Nos íbamos a ceñir Acá Ahora Bueno Ya vimos acá Lo que pasó Había una yegua Claramente Digamos favorita Así inicia Juan Vázquez La explicación Hablando De los De los 16 puntos Con los que Fueron penalizada La yegua Por la mecánica De la movilización En la competencia Y quedó Como quedó La categoría Entonces Aquí ya Hay ese El primer Presidente En los campeonatos En el trote y galope La importancia Que entonces Que tiene La movilización Exacta Correcta Clara Y sin ningún Tipo de falla En el régimen De confepaso José Amigos Pues yo como abogado Soy absolutamente Respetuoso De las normas Y en el imperio De la ley Se cimenta La civilización Pero el exceso De ritualidad Es para mi negativo Porque la ponderación De la norma Le permitiría De pronto En mi humilde opinión A pesar de esa falta Yo creo que la yegua Debe haber tenido Una mejor colocación En el marcador Entonces no podemos Sacrificar Lo que vemos La realidad De los ejemplares Por cumplir El reglamento Per se Yo pienso que Es un tema Para conversar Porque es que El mejor caballo No es el que cumple El reglamento Sino que el que reúna Muchas más cualidades No sé Queda el tema De discusión Pienso que Para mi A veces Allégua estaba En superioridad De condiciones Desde que inició La competencia Y por una cosita De esas La vas a tirar Donde la tiraste Pues no estoy de acuerdo Pero se respeta La decisión Porque para eso Están los jueces Claro Ese es el tema De ser respetuoso Con la decisión Acatar la norma Porque para eso es norma Porque si vamos a jugar Con esas normas A esas normas Nos acogemos Pero también Nos queda la sensación De que era la Llegua Superior del lote Por Por Yo diría En mi opinión Particular En mi opinión Particular La Llegua Sobresaliente del lote Por mucho Entonces Bueno Ahí quedan las dos posiciones Ahora Ya espacio en el foro Para discutirlo Ya ustedes son expertos En discutir en el foro No No